Y eres la magia de mi oscuridad, y eres mi pensamiento a la gran despertar Y eres como la tierra que se adobre Y eres el norte a la rica mina, y eres la estrella blanca de mi libertad Y eres como el flamenco que enamora De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Mi corazón está triste y no lo puedo remediar Te esperaba y no vi ni ya no dejaba de llamar Y me traicionó la mente, solo pensaba en la gente Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios Que me ven bailar contigo y no soy yo Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores